Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más y este es un vídeo especial ya que, bueno, estamos en el Duel Links como podéis ver y como habréis leído en el título, por eso estáis aquí y vamos a hablar sobre la Copa KC la copa al menos de este mes la Copa KC, el Gran Torneo KC y bueno, ya ha finalizado tenemos cositas nuevas, entonces vamos a tratar todo un poco vamos a tratar primero lo nuevo que tenemos y luego vamos a tratar el tema de la Copa KC, esto aviso para, bueno, para que no os perdáis y podéis ver por partes lo que os interese de la Copa KC no vamos a ver los vídeos, simplemente vamos a tratar un poco, bueno, a lo mejor vamos a alguna cosa, no sé qué trataremos, la verdad vamos viendo, y lo que vamos a tratar son cosas que han metido nuevas y entre ello, pues, bueno, vamos a ir primero a las noticias notificaciones, mantenimiento aquí y bueno, se ha activado, teníamos la campaña que supongo que la habréis aprovechado, solo teníais que iniciar sesión, ya está, o sea, todo muy fácil aparte de esto, si veíais el torneo, aunque fuera solo un vídeo y demás pues os daban 50 gemas, que no son muchas pero ahí están, y están bienvenidas y bueno, aquí tenemos cositas vamos a ver todo esto, y lo nuevo que tenemos son los tickets para desbloquear personajes esto se venía viendo ya se rumoreaba pero bueno, no se sabía cómo era hasta ahora y lo vamos a ver en este vídeo bien, que se hace con este ticket pues ticket para desbloquear personajes te permite desbloquear cualquier personaje de los personajes de eventos pasados ojito con esto eventos pasados quiere decir, no podemos desbloquear cosas de futuro, lógico y no podemos desbloquear jugadores personajes que se desbloqueen por nivel, tipo, pues como lo digo bueno, eso, por nivel básicamente, o sea, personajes que yo que sé, tienes que tener el mundo principal al nivel 10 y te desbloquean X personajes pues estos no son simplemente personajes de evento eventos pasados mi recomendación bueno, podéis utilizarlo para obtener algún personaje que no tengáis hay alguno que, bueno no ha vuelto en mucho tiempo todos vuelven tarde o temprano es así y si no lo canjeáis o si ya tenéis todos los personajes más bien lo que va a pasar es que os van a dar 50 gemas entonces tampoco perdáis el ticket simplemente oye es como cambiarlo por un sobre al fin y al cabo o sea, que está bien aparte de esto pues cositas nuevas tampoco hay esto es lo nuevo entonces vamos a ver las cosas que nos han dado con la copa KC mis recomendaciones el tema de utilizar los tickets los tickets que nos han dado y luego pues vamos a ver el tema de la copa KC vemos que tal ha acabado el tema que tal han ido las cosas y bueno quien ha sido el ganador y todo eso entonces vamos para allá bien, lo primero son las cosas los tickets simplemente era entrar y ya te lo daba todo así que no hay nada no había que hacer absolutamente nada y aquí lo tenemos todo vamos a recibirlos todos los tres he recibido los tres objetos ahora vamos a ir al tema de canjes los canjeitos era este este olvidarlo este es de los dos igualados este nada así que este vamos primero a por el ticket UR y en que recomiendo utilizar el ticket UR el ticket UR de ensueño este es un bonito ticket aquí tenéis las cartas UR de las cajas es de las pocas cosas las pocas oportunidades que vais a tener para conseguir cartas de las cajas sin falta de tirar de las cajas entonces que cartas recomiendo pues por supuesto tenemos las recomendadas aquí arriba exclusa es la que menos pero también está muy bien pero por ejemplo Tifón Tifón es muy bueno te vas a quitar péndulos te vas a quitar cosas muy chulas muchas trampas que se juegan muchísimas trampas entonces viene muy bien para de hecho aquí podéis poner buscar por cajas etcétera entonces podéis quitaros muchas cosas es una carta muy utilizada y que bueno todo el mundo la tiene o casi todo el mundo la tiene en sus estructuras luego tenemos Libro de Luna una carta muy muy buena tanto para proteger tus cartas o para pararle a él las cosas ten en cuenta que el libro no es como exclusa cuando le das la vuelta al monstruo ya lo pones en defensa boca abajo el enemigo o tú puedes volver a dar la vuelta al monstruo mientras que con exclusa no entonces Tifón o sea Tifón Libro de Luna se suele utilizar cuando el contrario o tú si quieres protegerte algo pero se suele utilizar cuando el contrario saca algo de un combo suyo ya sea la primera carta o cuando va a atacar porque una vez que va a atacar ya no puede cambiar la posición en ese turno o eso cuando invoca normal a un monstruo de su bueno de su combo pues utilizas Libro de Luna le das la vuelta y le paras un poco es una carta muy circunstancial pero es muy buena es muy buena y si no siempre puedes darle la vuelta a uno de los tuyos para ponerlo simplemente en defensa protegerlo de algún efecto muchas cosas la verdad luego que tenemos por aquí pues esto ya depende de lo que juegue cada uno por ejemplo tenemos a las negras que para quien juegue a las negras pues le pueden ir muy bien buscar alguna que necesite este señor el que invoca este también es muy bueno para bueno para mucho para muchas estrategias otro a la negra que tenemos por aquí fotónicos quien juegue fotónicos pues por aquí puede buscarlos hay muchas cosas hay muchas cosas la verdad vamos a ver un poquitín de Dekestra no voy a tirar aquí 20 minutos de vídeo simplemente ver un poco las cosas tenemos a las arpías por supuesto que también vamos a ver que más X y Z tenemos por aquí este también es muy bueno el Excalibur es muy muy bueno ya que puedes tener un 4000 y puedes llegar a hacer algún tipo de OTK luego esta para los dragones blancos también viene muy bien dragón de Ada Antigua bueno tenemos muchas cosas otro tema para ojos para las negras los Nova el dragón Nova no se suele jugar pero ahí lo tenemos Goyo Goyo es una carta que me gusta bastante básicamente por el efecto tiene mucho ataque y luego cuando destruyes al monstruo lo pones en tu campo o sea que está muy bien y no sé tenéis muchas cosas tenéis muchísimo como he dicho para los ojos galácticos los fotónicos número 6 que era muy buena en su día hoy ya no la veis de hecho ni tanto ni nada la verdad es que no la veis pero en su día era buena y no sé tenéis muchas cosas tenéis luego otras cartas que podéis buscar si os interesan varias copias no sé tenéis muchas cosas simplemente mi recomendación es que el ticket como tiene una duración que lo guardéis y que lo gastéis en lo que necesitéis el ticket dura hasta final de año sin contar diciembre o sea que para diciembre ya tenéis que gastarlo pero queda todavía tiempo vamos a ver el nuevo mundo vamos a ver cositas que van a meter entonces bueno ticket de habilidad pues más de lo mismo el ticket de habilidad te permite desbloquear una habilidad de cualquier personaje cualquiera que esté en el juego me refiero cualquier habilidad las que te recomiendan son pues las que tenemos aquí básicamente mente de la plana que no sé te recomiendan esta supongo que es porque bueno lo que más se juega pero como veis tenéis todas absolutamente todas tenéis una cantidad enorme podéis filtrar por jugadores por personajes que os interesa pues yo que sé de la Arfai por ejemplo pues de este señor algo pues filtráis y aquí vais a ver las que tiene él que todas estas son las que puede tener él ráfaga de ataque potenciador de péndulo y no os preocupéis porque si tenéis alguno ya como puede ser este por ejemplo aumento de LP o con valor que en mi caso las tengo pues vais a ver aquí el simbolito así entonces estas ya la tenéis además os pone habilidad obtenida o sea que no podéis obtener una habilidad que ya tengáis mi recomendación lo mismo que la otra guardarla a ver que sale con el nuevo mundo a ver la caja a ver las cositas y luego pues nada si queréis jugar alguna cosa necesitáis por alguna cosa pues podéis utilizarlo no hay mucho más que decir aquí os lo pone todo también dura hasta hasta diciembre bueno no llega a diciembre pero casi y luego el ticket de desbloqueo de personaje como ya los tengo todos pues se me ha convertido en 50 gemas pero si no los tuvierais todos hacéis clic en él y os permite obtener un personaje de los que no tengáis de eventos aparecería una lista igual que aquí y lo podríais obtener no lo puedo enseñar porque ya los tengo entonces bueno mi recomendación es que lo guardéis guardéis las cositas los tickets los de ensueño y el otro de habilidad para no para el nuevo mundo porque no vais a poder tampoco conseguir nada del nuevo mundo pero si para para futuro como queda unos cuantos meses quedan 3 meses bueno 2 meses si serían 2 meses más bien 2 meses enteros entonces ahí podéis ver un poco lo que va saliendo y lo que necesitéis ahora vamos a ver hablar sobre el gran torneo bueno la copa que hace que ya ha acabado la de este mes ya está finito bueno todavía dura un poco más el evento dura hasta el 29 sería esta mañana básicamente el 1 ya se resetearía todo o mañana si bueno mañana última hora que es básicamente el lunes o sea no hay misterio alguno es cuando desaparecería todo esto bueno el error de siempre y estos son nuestros señores ganadores el único nombre que puedo leer Jorfio y Fish no se que el resto ni idea lógicamente no he acertado yo he cogido a los 3 primeros tampoco los conozco vi las barajas que llevaban que luego en el tema del torneo que esto no lo sabía tú puedes utilizar cualquier cosa por lo tanto pues nadie utilizó nada de lo que había aquí y por lo tanto pues nada aquí podéis ver podéis ver por personajes podéis ver por bueno lo que os dé la gana la verdad podéis elegir cualquiera por ejemplo pues quiero ver los duelos vamos a ver por ejemplo del ganador que ha sido este nombre tan raro raro para nosotros que es este señor si no me equivoco filtramos y aquí pues ya nos aparecen sus duelos ronda 1 de semifinales ronda 2 semifinales ronda 3 y la final básicamente semifinales y finales también por aquí podemos ver el cuadro si lo queremos ver y bueno es que vamos a ver un poco quien se enfrentó a quien aquí tenemos la del ganador y no sé qué más deciros la verdad si queréis podríamos ver algún vídeo pero tampoco vamos a ver la final la final ha sido dos duelos así que vamos a ver qué tal por ver algo básicamente yo lo he visto en directo cuando os estaba jugando la final también creo sí he visto los dos de la final bueno esto lo podéis ver y repetir 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 también podéis copiar sus sus decks sus mazos si queréis entonces bueno ahí ya está un poco la gracia de esto bueno en principio tendríamos fotónicos como no podía ser de otra manera odio los fotónicos pero ahí están es que en primer baraja y renaz esta carta me gusta bastante la odio cuando me la juegan en contra pero me gusta bastante y ya veis la estrategia invocas a uno invocas a otro x y z número 90 dejas a este en defensa porque tiene 3000 básicamente y lo que te interesa son los efectos y luego en tu siguiente turno ya vas sacando cosas más fuertes este señor llegó hasta aquí con metalmórficos metalmórficos me gusta y no tiene nada que ver con el personaje el personaje simplemente lo utiliza para para la carta de campo porque así ya tienes una carta y cuando pones al metalmórfico ya puedes destruir una carta que controles y directamente puedes buscar entonces está muy bien porque empiezas con una en campo que vas a poder destruir por lo tanto te toque el metalmórfico que te toque todos tienen el mismo efecto ya vas a poder buscar la fusión que ya la ha enviado al deck ya puedes buscar la fusión fusión metalmórfica y con ello ya puedes traer a lo que te interese de tu deck extra en este caso ha utilizado este señor porque este por su efecto puede seleccionar uno del contrario equipárselo y eso viene bastante bien entonces bueno veremos si no le para los efectos si no le para las cosas y a ver que tal vale ha buscado esta esto le permite destruir si tiene un fotónico unos juegos galácticos lo que sea entonces bueno la ha utilizado se ha protegido ha utilizado la fusión por lo tanto va a traer no utiliza el que tiene en campo trae otro trae dos vale entiendo que se está protegiendo para intentar robarle las cosas básicamente así que si vale pero no se ha podido proteger de los dos efectivamente y ahora bueno tiene un monstruo de 4000 de defensa no tiene ataque pero ahí está veremos que tal ha vuelto a traer a otro por eso es muy recomendable tener varias copias una misma carta y OTK OTK odio a los fotónicos de verdad los odio tanta invocación que tienen para arriba y para abajo ya veis ha sacado otro como si nada le ha destruido OTK y se acabó bueno yo llamo OTK lo que es en un solo golpe en un solo turno tal bueno esta ha sido la primera bastante fácil para los fotónicos y la segunda me ha sido graciosa ha sido graciosa porque ha sido bueno lo que se esperaba la verdad es que fotónicos y y la rosa es lo que se juega actualmente y es lo que más como se dice más limpieza tiene más invocación especial tiene porque esto también invocas al que lo veremos invocamos al dragón limpiamos el campo lo volvemos a invocar invocamos al de 10 y nada para arriba para abajo izquierda derecha y podamos hacerle lo que nos dé la gana son decks de pago son decks de pay to win es así hay que utilizar la cabeza porque bueno los efectos son no son complicados pero hay que utilizarlos bien saber que carta traer como traer por ejemplo poner esa aquí boca abajo cuando vas a invocar al dragón así la destruyes traes bueno todo ese tipo de cositas entonces no hay que ser muy listo pero si que hay que utilizar la cabeza no es un deck muy lineal que digamos ni este ni el de fotónicos ninguno de los dos y nada aquí básicamente se trata de ver quien aguanta más esclusa uno boca abajo por eso la esclusa es muy buena ahora él ya no puede dar la vuelta a este monstruo le acaba de fastidiar eh ha puesto algo aquí ha buscado lo que necesita vale la habilidad es muy buena saca un curo de rosas es con lo que se lleva y bueno le limpiará el campo me imagino no sé cuál es el combo efectivamente le limpia el campo esta es otra cosa que quería comentar que lo había visto en la final lo había visto creo que este señor jugar no sé no fue en este duelo fue en otro y los yang sing los yang sing van muy bien con este deck de rosas la verdad y es gracioso porque parece que no tiene nada que ver pero sí simplemente por los efectos son bastante buenos los yang sing dragón de la rosa negra limpiamos campo y bueno encadenamos efectos por arriba y por abajo bueno no ha limpiado campo pensé que limpiaría campo vale y bueno OTK si es OTK no tiene posibilidades de aguantar al menos efecto de monstruo traemos otra vale le ha salido muy bien o sea las cartas que ha tenido boca abajo y mira que la carta de control control mental no sé cómo se llama esta la verdad sí controlador de enemigo exacto mira que es una carta que no se suele llevar porque el efecto si es bueno puedes cambiar una posición pero simplemente es para monstruos que estén boca arriba entonces también es mucho de destruyes uno tuyo seleccionas uno suyo pero al final se lo devuelves entonces no es algo que se suele utilizar mucho no lo sueles ver la verdad pero aquí pues ha salido muy muy bien no podemos ver aquí el deck que han utilizado eso es una pena pero bueno os hacéis una idea podéis copiarlo haciéndoos una idea y luego pues está el tema de las recetas que en algún momento creo que todavía no está vamos a comprobarlo pero creo que no está para abajo del todo siempre es para abajo del todo casi para abajo del todo no tenemos simplemente este preliminar del KC 2022-3 pero no no, no tenemos no tenemos creo que no está de este torneo no están todavía puestos pero bueno ya los habéis visto tampoco hay mucho que comentar o sea y luego vais a ver vosotros los duelos recomiendo ver todos los duelos para que veáis lo que más se juega pero básicamente vais a ver una y otra y otra y otra vez fotónicos vais a ver alguna cosita curiosa también pero vais a ver la mayoría eso fotónicos rosas luego mira otros rosas otros fotónicos luego tenemos de este señor que no me sé ahora los nombres luego algunos me han sorprendido rituales rituales también por supuesto rituales más rosas lo he dicho ya rituales fotónicos rosas rituales rosas y los metalmorph los metalmorph han llegado lejos y nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis tal vez queréis compartirlo es un repaso así muy rápido de todo dejad lo que queréis abajo en los comentarios disfrutar de lo que quede de mes que luego se resetea todo y nada hasta la próxima